Bienvenidos a 100 Bolivianos Dicen, con ustedes, Ronico Cuella. Bolivianos, todos, todos los bolivianos, tengan ustedes muy, pero muy, pero muy... ¡Buenas noches! Arranca otra noche más del programa que miran todos los bolivianos. Todas las noches el programa más entretenido, el programa más familiar, el programa más regalón. Arranca con todos ustedes hoy, 100 Bolivianos... ¡Viven! ¡Dicen! ¡Apláudense! Gracias, país, gracias por mirarnos noche a noche. Hoy, noche bonita, noche de damas y varones, sí, señor. Bueno, en este lado, puro dama, sí, se los voy a presentar a los protagonistas que esta noche... ¿Será que se van 20.000 Bolivianos? ¡Me muero si se van los 20.000 Bolivianos esta noche! ¿Y quiénes vienen para llevarse los 20.000 Bolivianos? Se los voy a presentar a los equipos. ¡Mira este nombre, me muero! Nos van a explicar, por favor, por qué. Señoras y señores, tiene que ver con un animalito que muchos odian o les tienen miedo. A otros dicen que les gusta. ¡Hola, señoras y señores! Con ustedes, el primer equipo de esta noche, el equipo de Las Pucaroras. ¡Vinimos! Llegaron cuatro chicos. ¿Qué pasó? Está bien, porque están nerviosos. Vamos a repetirlo, ¿ok? Aquí no pasó nada, las voy a presentar de nuevo. No pasó nada. Estábamos jugando. ¡Atención con ustedes, el equipo de Las Pucaroras! ¡Aquí a Emiliano dice! Llegaron cuatro chicas, gorditas y bonitas, las pucararas gritan. ¡Me encantó! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¡Mirá la pucarara! ¿Quieres ver usted una parte de mi cola? ¡Vamos, pucarara! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Quiere ser usted una parte de mi cola Un aplauso para mis pucararas, qué bonita Vénganse pucararas Pucararas me muere Soy una serpiente que no, 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 no Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola Me pellizcó, me pellizcó Un aplauso para las pucararas, qué bonito, oiga ¿Cómo estás, Gabrielita, capitana de las pucararas? Bien, bien, muchas gracias De entrada todo el mundo se está preguntando ¿Por qué se habrán puesto las pucararas? ¿Por qué, Gabriela? Pues como usted lo dijo, por unas amadas y otras odiadas Pero siempre presente Amados y odiadas, pero siempre presente Me encanta Son así de pelechar como pelechan las pucararas Y peligrosas igual Y peligrosas también Se meten conmigo y... Exacto ¿Qué es la pucarara? Si usted no entiende qué es la pucarara ¿Quién nos puede explicar qué es la pucarara? Es una serpiente endémica de la Amazonía del Beni ¿Es una serpiente? Endémica Propia del Beni Endémica, me dice Propia del Beni Propia del Beni ¡Que viva el Beni! Yo conozco varias pucararas en el Beni Varias pucararas conozco en el Beni Bueno ¿Y cómo es que se animan a venir al programa? ¿Cómo están? ¿Cómo son amigas, familia? Cuéntenme todo Somos familia Todas primas Felices de estar aquí con usted Imagínate vos Todas mis primas son pucararas Y los primos mansitos Me imagino También tienen su... No son pucararas Pero son unos lagartos Están durmiendo Lagarteando Correcto Así que prima Sí ¿De quién fue la idea de venir al programa? Ahí Gabrielita ¿Vos las convenciste? Sí Casi las... Prácticamente las obligué Ya lo venía Ah, las obligó No, mentira Porque se hacen obligar Ir a Sema, Vanessa ¿Gilda o Gilda? Gilda 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 Como quiera usted llamarme Ay, qué bonito Un aplauso para las pucararas Que busquen los 20 mil bolivianos esta noche Contra quiénes se van a enfrentar las pucararas Se vienen con todo en busca de los 20 mil bolivianos Contra quiénes se van a enfrentar Agarrate con el equipo rival Agarrate porque me... Jejeje Esto tiene como que doble sentido ahí, ¿no? Estoy viendo que hay doble sentido Me encanta Señoras y señores Las pucararas esta noche se van a enfrentar al equipo de... Los... Chupitos ¿Quiénes somos? Los chupitos Eso Y si no ganamos No nos vamos Y si perdemos Con Ronito me veremos Mira las caderas de los chupitos Mira Dice Vengan Sammy chupitos Qué manera de bailar los chupitos Ah no, yo también quiero Vengan Vengan para que sea equitativa la cosa Dale volumen Dice Ahora sí Los cuellos de swing Para que sepa Vamos chupitos Un aplauso Ya a invitarme amiga ¿Qué estás tomando? Salud ¿Qué estás tomando? Whisky ¿Cómo que whisky? No se puede beber en televisión Por Dios Amén Sabroso A ti te gusta Así te gusta Me dijo ¿Cómo estás Ilse? Capitana de los chupitos Muy buenas noches Ronico Muy bien ¿De dónde son los chupitos? Me pregunto yo Somos de Cochabamba Santa Cruz Un aplauso Aplauso Cochabamba Santa Cruz Y la paz Del país entero Unido Unido en un equipo No les pregunto a ustedes chicas Las pucaradas ¿De dónde son? Del Beni ¡Viva el Beni! Ok Es el momento de los chupitos Repetemos pucaradas por favor Chupitos ¿Por qué los chupitos Ilse? Porque a todo el equipo nos gusta una bebida espirituosa Una bebida espirituosa Me da miedo preguntar ¿Qué bebida espirituosa les gusta a los chupitos? El tequila O sea que se toma golpeadito Exacto Como dice Arjona De un golpe y sin pensarlo ¿Cierto? Gracias Muy bien Familias, amigos Hermanas y el único sobrino ¿Cómo el único? El único El único sobrino Somos las tres hermanas Y es hijo de Lilia ¿Hijo de? ¿Tu hijo? Sí Amiramos un aplauso para Pablito Que se vino con su mamita Bien Felicidades chupitos A este programa Venimos a competir Y sobre todo Venimos a saber Cómo responden los bolivianos Ante cualquier pregunta Es por eso que tengo que llamar A mi amiga Gabriela Y a mi amiga Ilse Para que vengan a jugar Ronda simple Mis queridas capitanas Ay, cuidado Gabriela Capitanas, atención Serán siete respuestas populares ¿Ok? Aquí les va Cantadito para que lo entiendan Ustedes sabían que la palabra Electricidad Procede del latín Electrum Y a su vez del género Electrum O ámbar Y aunque todos ustedes en casa Se pregunten ¿Por qué este loco Está hablando de eso? Tranquilos Porque encuestamos Así bolivianos Y les pedimos que mencionen Algo de tu casa Que necesita electricidad Gabriela Gabriela Electricidad para funcionar Licuadora 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 Ok Estará la licuadora Lo habrán dicho los bolivianos Veamos Veamos Está señores La licuadora Estuve leyendo cosas de Lilian La cuenta chiste Chiste machista Para todos En esta pista Mira Me salió Ponste 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 Sin llorar ¿En qué se parece Un hombre A un caracol? ¿En qué se parece Un hombre a un caracol? No sé Lilian ¿En qué se parece Un hombre a un caracol? En lo arrastrado Lo paposo Y por poco Cree que la casa es suya Ah no Se metió con Con lo de baboso Ay no Y lo de la casa Ya digamos Ya pero lo de baboso Un aplauso Estuvo bueno ¿No? Estuvo Está bueno Está bueno Lilian Un aplauso para Lilian Tenemos otro Lilian Sí tenemos otro Tenemos otro Atención porque Anótense Ustedes que les gusta así Revolcarnos A los hombres Escuchate esta Vamos Lilian ¿En qué se parece Un hombre a un chicle? Ay ya me dio miedo Ya Ya de entrada Me imaginé Ya me dio miedo Tengo miedo ¿En qué se parece Un hombre a un chicle? ¿En qué se parece Lilian? Mientras más lo pisas Más se te pegan Uuuu Ay Lilian Un aplauso para Lilian Mirando Llovió de entrada Los varones esta noche Está bien Lilian Voy a tratar de acordarme De alguno A ver si puedo competir Lilian Vamos con el juego Atención Lilian Algo de tu casa Que necesita electricidad Para funcionar Una computadora La computadora La computadora Lo habrán dicho Los bolivianos Veamos No, no está Lilian No pensaron así Los bolivianos Pablito clavó un clavito En la calva de un calvito ¿Cómo estás Pablito? Bien, todo bien ¿Cuántos años tenés Pablito? Dieciocho Dieciocho Estás empezando a vivir Lo mejor de tu vida Pablito Me imagino que usted Es un hombre soltero Que está dedicado A los estudios Que quiere independizarse En algún momento Luego casarse Tener familia Bla, bla, bla Es así Pero yo tengo corteja Ya tienes Ya empezamos temprano Pablo ¿Hace cuánto? ¿Seis meses? No, tres años A ver, tenías Dieciocho 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 A los quince Empezaron Pablo Y usted sabía Cuando empezaron Claro que sabía Yo le convencí O sea, eran compañeros De colegio Sí, pero por la pandemia Se fue del colegio Pero fue un amor Como a distancia Ah, por la pandemia Se salió del colegio Pero ahorita ya no es a distancia Ahorita ya es corporal Más pegadito Digo que se ven mal pensados Digo que ya cuerpo a cuerpo Salen juntos Al cine Que se yo Oye, el público Mira Qué bárbaro Cuerpo a cuerpo Necesita uno verte Para llevar ¿Dónde la lleva usted? Al cine Al cine También al mall ¿Qué películas ven en el cine? No, pues voy de acción Tampoco voy al cine De acción Vamos, le imagino a Pablo Yendo a ver Barbie Que hay mujeres Que te obligan A ir a ver Barbie Hay mujeres que te dicen Amor, vamos Y uno está ahí Hola, está ahí Barbie Pero bueno A veces toca hacerlo Porque a ellas les gusta ¿No es cierto? Igual las mujeres Nos acompañan a ver Películas de acción Claro Es verdad Ok, Pablito Te pregunto Algo de tu casa Que necesita electricidad Para funcionar La heladera La heladera Básico No vive uno sin la heladera Si quiere tomar agüita fría Atención ¿Estará la heladera? Veamos Muy bien, Pablito Refrigerador Muy bien, Pablito ¿Cómo estás, Mónica? Bien Vas con los nervios Tranquila, Mónica Me gusta Estás relajada, ¿no, Mónica? Sí No te asusta, Mónica Cuando me acerco así Cuando No, para nada Ok Mónica ¿A qué se dedica usted? Yo soy servidora pública Usted es servidora pública Un aplauso para los servidores públicos Que no es fácil ser servidor público, ¿no? Para nada No está nada fácil Pero hay servidores públicos buenos Como yo Y usted parece que es de los buenos Obviamente Exacto Ejemplo Moniquita ¿Tiene pareja usted? No Está soltera, Mónica Permitime, Pablo ¿Hace cuándo que está esta soltera, Mónica? ¿Por qué? No ha llegado al indicado ¿Y cómo sabe uno cuando es el indicado? Cuando tiene lo que uno espera Y tal vez espera mucho ¿Y qué espera usted, perdón, Mónica? Quiere la lista ¿Lista? Ah, obvio A ver, la número uno De tu lista La número uno ¿Qué esperas de un hombre, Mónica? Que sea fiel Ay, ay, ay Ya es difícil Ya entramos Ya ahí, ya como a perder Pero usted es fiel Obvio ¿Pero alguna vez fue infiel? Nunca ¿Verdad? ¿Verdad? Ni siquiera, ni siquiera en sus pensamientos Nunca ¿Verdad? Pero puede ser, sí Es respetable Acá la familia como que Porque piensan que uno es como ellas Ilse Te llovió, Ilse Y vos ni dijiste nada Por lo menos Lilian dijo La conozco, digamos, ¿no? Pero Ilse te llovió Sin comentarios Sí Oye, ya la enojó ¿Quién es mayor, perdón? Yo Lilian ¿Usted Lilian la mayor, la segunda? Yo Es usted ¿Por qué le habla así a la hermana mayor, Mónica? Yo sé cositas Ay Ilse Sabe cositas La pregunta ¿Usted sabe cositas de Mónica? Sin comentario Aprenda a respetar como su hermana Que si sabe, no lo va a decir Un aplauso para Mónica Que la tiene clara Permitime, Pablito Vamos, Moniquita Vamos con la pregunta ¿Algo de tu casa Que necesita electricidad para funcionar? ¿El televisor? El televisor Me parece que está Biencísimo Estará el televisor Que dicen los bolivianos La número uno, Mónica Muy bien Ilse Algo de tu casa Que necesita electricidad para funcionar El Un Un Parlante Parlante Ay, mira, casi te llega el Un parlante ¿Estará un parlante? A ver No, Mónica Segundo strike Se juntan las pucaradas Para robar puntaje En caso lo necesiten O lo puedan hacer Volvemos con mi amiga Lilian La de los chistes machistas ¿De cómo nace esto de tener chistes machistas, Lilian? Es que ¿Por qué? Por naturaleza Por naturaleza Usted tiene algo Los hombres a veces Es como que Tiene algo contra los hombres, Lilian No Todos son iguales Ay Menos Pablito Obvio Menos mi hijo Pablito Ok, Lilian Algo de tu casa Que necesita electricidad para funcionar El ventilador El ventilador El ventilador ¿Estará o no? Veamos No, Lilian No pensaron así los bolivianos Las pucareras tienen chance de robar Ok Es el tercer strike Y hay 58 puntos en juego Gilda Gilda era, ¿no? Gilda Gilda Ya ¿Cómo? Gilda Gilda Sí ¿O Gilda? Gilda Ok, vamos Gilda Digo Hilda Hilda ¿Qué pasó, Gacema? Qué risa la de ir así A ver Compártanos el chiste Gacema Su risa me encanta La voy a hacer reír, Gacema Estése preparada Hilda Algo de tu casa Que necesita electricidad Para funcionar El celular El celular Vanessa La plancha La plancha Mira, Vanessa Pensando en la plancha Iracema La plancha Para planchar ropa La plancha Esa otra La otra plancha Gabriela Hay tres buenas opciones ahí Ok La que usted diga Es la que vale Gabriela Por ser la capitana Te pregunto, Gabriela Algo de tu casa Que necesita electricidad Para funcionar El celular El celular Lo habrán dicho Los bolivianos ¿Será que dijeron El celular? Pues veamos No está Por lo tanto Esta ronda La ganan Los chupitos Vamos a ver Las respuestas De los bolivianos Cuando le preguntamos A los bolivianos Algo de tu casa Que necesita electricidad Para funcionar Estas fueron las respuestas La número siete ¿Cuál era? El microondas Importante La número cinco La lavadora Pues chica Ni que no lavaran Claro La número cuatro La ducha Porque si no No hay agua caliente Así responden Los bolivianos Y la número tres Foco Lámpara La luz Lo que dijo Diosito Cuando nos hizo La luz Solo que la luz Viene a ser ya Una forma de energía Que ilumina ¿No es cierto? Pero foco Lámpara Somos objetos Para que lo tengan claro Y después nos digan Este ronico No Señoras y señores Aplausos para los bolivianos Encuestados Señoras y señores Ha llegado el momento De la siguiente ronda Concentradas chicas Para eso tengo que llamar A mi amiga Irasema Y a mi amiga Lilian A que jueguen Rondo simple Venidos chicas mías Venidos a mi Atención mi amiga Lilian Atención mi amiga Irasema No puede estar La manito ahí Lilian Una en la espalda Y otra al ladito Del botón ¿Es derecha o es zurda? Derecha Es derecha Ok Esa es la izquierda Ahí está Ahora sí Perfecto Vamos acá también Perfecto O sea la otra izquierda Tiene que estar fuera del botón Ahí a un ladito Como está Irasema Ok Ahora sí Y chicas Atención Esta pregunta Tiene siete respuestas populares Ok Aquí se les va La economía Ya no alcanza Para darse ciertos lujos O gustos Que muchos quisiéramos Ante esta situación Le preguntamos A 100 bolivianos ¿Qué harías Para ahorrar? Irasema Eh Reducir Este Los gastos En la cocina Reducir los gastos En la cocina Es la respuesta Dependiendo 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 de cuántos Son en casa Exacto Cuántos niños Porque a veces los niños Comen hasta más Que un adulto Te digo Sí Mis sobrinos son Mira licuadoras Son Tiene niños ¿Tiene niños ¿Usted Vanesa? Una Una Y es cierto Que usted le canta Canciones de kinder Sí Dice que el talento De mi amiga Vanesa Es cantar canciones De kinder Hoy los niños Van a ver Si la tía Vanesa Sabe cantar canciones De kinder Vanesita ¿La cantamos una? Claro A ver ¿Cuál sería? Hola Hola Para vos Y para mí Hola Hola Para vos Y para el jardín Y para vos Y para el jardín A ver ¿La cantamos todo? A ver ¿Cómo suena? Vamos Si usted nos dirige Tres Dos Uno Hola Hola Para vos Y para mí Hola Hola Para vos Y para el jardín Aplausos Para los niños Que nos están mirando Bueno Vanesa Atención ¿Piensa hacer más o no? Ya no ¿Por qué? Si son tan lindas Las canciones Soy maestra inicial Y estoy por terminar Mi carrera Pero ya no va a hacer Más canciones Voy a hacer muchas más Para mis niños De kinder ¿Y por qué me dijo Ya no? Más Propio mío Solo una ¿A usted pensó Que le dije más muchachos? Claro Eso ya depende De usted Vanesa Ya depende Vanesita vamos Le pregunto ¿Qué harías Para ahorrar Me muero Se pone nerviosa Vanesa Exacto Primer strike Para las pucararas Vamos chicas Concéntrense Hilda Perdón Hilda 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 Atención Hilda Concentrada Hilda Mira que ya tenemos Reducir gastos Allá en el tablero Y hay que acordarse De los strikes también Para ustedes también Ok Hilda ¿Qué harías Para ahorrar Dejar de comprarme Ropa y zapatos Ahí está Ella es una mujer Consciente Ella sabe Que gasta En cosas Que a veces No son tan importantes Como es la ropa Y el zapato No la culpo Porque las mujeres Ya nacen Con ese gusto Agasto No Gusto Agasto Mira vos Hilda Hilda ¿Estará Dejar de comprarme Ropa y zapatos ¿Qué dicen los bolivianos? No No está Segundo strike Para las pucaradas Atención los chupitos Se pueden reunir Para darse opciones En caso puedan robar El puntaje acumulado Que hasta ahora No llevamos más que 42 puntos Atención Gabrielita La capitana De las pucaradas Gabriela Le pregunto Gabriela ¿Qué harías Para ahorrar? Guardar dinero Ahí está Viste que nos Estamos pensando Que guardar pues la plata Si queremos ahorrar ¿No es cierto? Correcto Guardar dinero ¿Estará o no? Veamos No está Gabriela No lo respondieron Así los bolivianos No te puedo creer Solamente una respuesta Dieron las pucaradas Mónica Hay que darle opciones A Ilse A tu hermana mayor De las que sabes cosas Moniquita Dale opciones ¿Qué harías para ahorrar? Tener otro trabajo Buscarme otro trabajo Pablo Comer en casa Comer en casa No comer afuera Está carísimo comer afuera Lilian Dejar de viajar Dejar de viajar Dejar de viajar No viajes Uno gasta No Ilse Tenéis tres buenas opciones ahí Te pregunto por 42 puntos Ilse ¿Qué harías Para ahorrar? Dejar de comer En la calle Comer en casa Comer en casa Dejar de comer afuera Lo habrán dicho Los bolivianos Como forma para ahorrar Veamos Sí señor Está Por lo tanto Esta ronda la ganan Los Chupitos ¡Bien! Felicidades a los Chupitos Ya llevan 100 puntos Están a la delantera Sí señor Atención Porque vamos a ver Qué respuestas faltaron Nos faltaron todas Casi muchachos Atención La número 6 ¿Qué era Cuando le dijimos A los bolivianos ¿Qué harías Para ahorrar? Escuchen Mía Lean Perdón Invertir en un negocio Claro Así responden los bolivianos Vaya a saber uno Por qué La número 5 Abrir cuenta Depósito A plazo fijo Ahí está Para que lo tomen En cuenta ¿Y qué es una cuenta Depósito A plazo fijo Iracema? Me voy al banco Le abro Y no la toco Ahí voy depositando Cada mes O cada semana Prohibido tocar Esa plata no se toca Sí señor Por más vestidos Y zapatos que salgan Linda Por más Ok Atención La número 4 ¿Cuál era? Dejar de salir Hay que bajarle Las saliditas Mónica Sobre todo Usted que anda soltera Y me voy por ahí No es así la vida Mónica Vengo harta plata ¿Tiene harta plata usted? Mónica O sea que usted Podría ser tranquilamente Una sugar mommy Totalmente Totalmente ¿Le gusta el colágeno A Mónica? Sí Y los chicos Acá del colegio Qué bárbaro Muchacho Atención La número 3 ¿Cuál era? Tener una alcancía Pablo Usted que tiene 18 ¿Tuvo alcancía? Tengo hasta ahorita ¿Tiene hasta ahorita? Ajá ¿Está llena la alcancía? Estoy llenando ¿Qué forma tiene tu alcancía? De una vaquita Una vaquita Redondita La clásica era el chanchito ¿No? El chanchito Que uno lo quebraba A fin de año Y monedas de 10 centavos En mi caso Mis tíos tacaños Todos mis tíos tacaños Todos Atención La número 2 ¿Cuál era la respuesta De los bolivianos? ¿Qué harías para ahorrar? Esta fue la número 2 Trabajar más ¿Querés ahorrar? ¿Querés tener platita? Trabajá más Un aplauso a los bolivianos encuestados Y les quiero contar Que este domingo Tenemos el honor y el orgullo De llevar hasta sus hogares Un programa especial Se viene 100 bolivianos Dicen famoso Ahí están nuestras invitadas de honor Mi amiga Cici Áñez Conocidísima Y mi amiga Carola Castedo Dos grandes periodistas Que van a estar divirtiéndonos Para este domingo A las 21 horas Un aplauso para los famosos Que vienen A donar el premio Por una buena causa Esta ronda Es very important ¿Por qué? Porque esta ronda Duplica el puntaje señores Y para eso Vienen mi amiga Vanessa y Pablo A jugar ronda Que duplica Pablito Vanecita Esto tendrá Cinco respuestas populares ¿Ok? Aquí les va Los años pasan Y las costumbres cambian Y sin dar más explicación Le preguntamos A 100 bolivianos Juguetes que usaban tus padres Hechos de madera Pablo El trompo Trompo Estará el trompo Qué bueno que era el trompo ¿Jugaste alguna vez? Sí ¿En serio? Sí, también Eso que jovencito Mira vos El trompo está o no Veamos Sí señor Está el trompo Pero es la número 2 No es la más popular Y eso te da chance Vanessa Te pregunto Juguetes que usaban tus padres Hechos de madera El enchoque El enchoque El enchoque Así es El enchoque Si no lo conoces Ah, el claro El que viene La bolita Al tacucito ¿Al qué? Al tacucito Al tacucito Ah, claro Hay enchoques En forma de tacú Sí ¿Y qué es el tacú, Vanessa? Es Es una tradición Veniendo donde Molemos el masaco Ahí se hace el masaco De yuca, de plátano De lo que usted quiera Se deschala el arroz también También He visto yo moler Hasta cuatro personas Un solo tacú Ten, 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 ten Ten, ten, ten Es espectacular Un aplauso para el tacú Que es tan nuestro Bueno, me parece que no es de boliviano Sino que es este En varios países lo utilizan Atención Mi amiga Vanessa me dijo El enchoque Estará el enchoque Que dicen los bolivianos Ahí está Vanessa Por lo tanto Jugamos con mis amigos Los chopitos Mónica ¿Usted sabía lo que era El enchoque? No ¿No sabía lo que era El enchoque? ¿Nunca jugaste Al enchoque, Mónica? No ¿Nunca? No No me acuerdo El enchoque A ver, expliquémosle A ver, Ilse Usted que es la hermana mayor Es como un cono Que tiene una bolita Y una cuerda Y tiene que llegar La bolita Al conito Al conito Que producción Me entraste Pamela Vaya hombre La tele es así Un aplauso Para esta producción Miren Este es el enchoque Este es el enchoque Que dice mi amiga Como conito Entonces Mónica Entonces Mónica Vos que nunca has jugado Enchoque Esta cosita Tiene que ponerse ahí Entonces uno se concentra Se concentra Y lo que vale aquí Es el pulso Mirá Vamos a hacer dos intentos A ver Mirá A ver si sale esta Mónica Vamos Tres y tres Va Y ya los más capos Los más viciosos Una vez enchocaban Los sacaban de ahí Y lo hacían de nuevo A ver Mónica Tienes tres intentos Vamos Mónica Que viene la primera Dejalo ahí tranquilito Vos podés Mónica Tres, dos, uno Va Ya lo hizo rebeleando Vamos la segunda La segunda Mónica Vamos Y así podemos estar Todo el día Mónica No se me quise Podés hacerlo así Levantadito A ver Vamos Se lo vamos Se lo vamos a regalar El enchoque a Mónica Que no tuvo infancia Con juguetes de madera Para usted mi amiga Mónica Querida de recuerdo De este programa Dame un beso Mónica Muchas gracias Con mucho cariño Es parte de esta producción Mónica Te queremos mucho Hay que Gracias Me dan los tres mil Y ya con eso estoy feliz Gracias O los veinte O los veinte Que tal Bueno con los veinte Te vas a comprar un montón De enchoque mi amiga Mónica Atención Moniquita Juguetes Mónica Juguetes Que usaban tus padres Hechos de madera Las autos Los autos Estaban hechos de madera Me parece que puede estar Autos de madera Jugaban nuestros padres Con eso Lo habrán dicho los bolivianos Veamos La número uno Bien Mónica Las cosas que dice Mónica Es la segunda vez que así Está el número uno Viene ahí Ilse Atención Ilse Juguetes Que usaban tus padres Hechos de madera Las paletas De Pimpón Las paletas De pimpón Hechas de madera Son de madera Son de madera Tienen su gomita también Para que la pelota Rebote Rebote Atención Estarán las paletas De pimpón Veamos que dicen Los bolivianos No No Ilse Claro porque había que Comprarse la mesa Más Se hacían juguetes de madera Porque era pues La posibilidad De cada uno Lilian Atención mi amiga Lilian Juguetes que usaban Tus padres Hechos de madera Los trencitos Los trencitos Los trencitos Los que hacían Chuchu Chacha Chacha era ¿no? ¿Cómo hace un tren? Chuchu o chachá Gabriela Chuchu 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 Iracema Chuchu Chuchu Hilda ¿Cómo hace el trencito? Chuchu 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 Muy bien Ok Ya sabemos Estará el trencito Hecho de madera Como juguetes Que jugaban nuestros padres antes Veamos No está Segundo strike Las pucaranas Tienen opción De robar En esta ronda Es ronda Que duplica Muchachos Así que Atención Es el turno De mi amiga Lilian Ah no Perdón De Pablito Perdón Pablito Atención Pablito Juguetes Que usaban tus padres Hechos de madera La onda La onda La ¿Cómo es? La onda No es esa No, no, no Chavo No, no es esa onda Es la que utilizaba El gran Opa Juanoncho ¿Se acuerdan? Era así gigantota Su onda Es espectacular Un aplauso Para el maestro Juanoncho Estoy seguro Que está disfrutando Para nosotros Grande, grande Atención Pablito Estará la onda La de madera La que dijo Pablo Veamos Que dicen los bolivianos No está Pablito No está Pero si existió Ahora tienen que robar Pucararas Saquen la víbora Que llevan dentro Piensen como los bolivianos Pucararitas Eso A ver ¿Cómo sería la pucarara Que lleva adentro Esta isla Vanesa Están por robarte El juego Vanesa Están por ganarte La plata Vanesa Que sacan Esa pucarara Se llama Una Regalano Es que es una Viborita romántica A ver Gabriela Vamos a sacar La pucarara Veniana Esta es la cara De una pucarara Veniana Cuando quiere proteger Lo que es de ella Vamos Me encanta Bien Gabrielita Aplaudanle A la pucarara Vamos Hilda Hay que darle opciones A Gabriela Que es la capitana Juguetes que usaban Tus padres Hechos de madera El yo-yo El yo-yo De madera Nunca lo vi No Existió Habían yo-yo De madera En serio Si Miramos que nunca Había un yo-yo De madera Miramos Me estoy enterando Su opción Juguetes que usaban Nuestros padres Hechos de madera Un carretón Un carretón Ok Iracema Juguetes que usaban Tus padres Hechos de madera Avioncitos Los aviones Si Eso si Eso había De balsa Que nos hacían hacer En el colegio Agarraban la balsa Se nos hacían hacer Más de uno Se cortó Que irresponsables Los profes Atención Yo-yo Carretón Y avión Gabriela Por 166 puntos Te pregunto Juguetes que usaban Tus padres Hechos de madera El caballito El caballito El caballito Hasta ahora Los niños agarran Un palito Y es un caballito Claro El palito De escoba Y le hacían Oye Tenés razón Gabriela Decidió Por una propia No le hizo caso A sus compañeras Y dijo El caballito Lo habrán dicho Los bolivianos Veamos Está el caballito Ganaron las Pucararas Esta ronda Y toma la delantera Pucararas 166 puntos Los chupitos 100 puntos Está bien parejo Muchachos ¿Qué nos faltó? Nos faltaron ¿Cuántas? Dos Dos palabras Nos faltaron Atención Cuando les preguntamos A los bolivianos Juguetes que usaban Tus padres Hechos de madera La número 5 Era Muñecos Muñecos De madera Pimpón Era un muñeco Títeres Pero no era de madera ¿De qué era pimpón Pablo? De trapo De trapo Y de cartón Pinocho De madera Me estás molestando ¿No te abrías? Me estás molestando ¿Sacaste pinocho ahí? No, no, no Nunca, nunca, nunca Ah ya Ok Si pinocho Pinocho era de madera Yo no miento Hay personas que dicen que miento Pero yo no miento Esto sale natural Atención La número 3 ¿Cuál nos faltó? Barcos Los barquitos de madera Que usábamos tanto antes Que se hacían de papel Y algunos ya los que eran Artesanos Se hacían el barquito Aplauso para mis bolivianos Que nos dan las respuestas Ok Queridas competidoras Ha llegado el momento cúspide En esta ronda Vamos a conocer al equipo Que se lleva Automaticadamente 3 mil bolivianos Lo dije a propósito Por si acaso Atención Con ustedes Hilda Y Mónica A jugar Ronda Que triplica Hilda Mónica Van a ser Cuatro respuestas populares Las que tienen esta pregunta Así que aquí les va Y mucha suerte Que acá se acaba La mejor La mejor De la apariencia física Para lograr alcanzar Ciertos estereotipos Especialmente femeninos Crea Una necesidad De consumo Que lleva A grandes empresas A lograr Unas cifras De ventas Inalcanzables Y como esto No es una clase De economía Ni mucho menos Le consultamos A 100 bolivianos Algo Que usualmente Se pinta Una mujer Mónica El pelo El pelo ¿Qué color? Así choquito Así choquito Estará El pelo ¿Qué dicen Los bolivianos? Está señores El cabello Pero no es La respuesta Más popular Es la número cuatro Hilda O sea que tiene chance Usted representando Las pucararas Hilda Algo que usualmente Se pinta Una mujer La cara La cara La cara Estará o no ¿Qué dicen Los bolivianos? No está señores Jugamos con Los chupitos Vamos chupitos Ilse La capitana Del equipo Atención Ilse Acá se acaba Todo Ilse No te quiero Poner nerviosa Amiga Pero acá se acaba Vamos por Los tres mil pesos Ilse Atención Algo que usualmente Se pinta Una mujer La boca La boca La pregunta es ¿Por qué se pinta La boca A una mujer? ¿Dónde nace Esta cultura Lilian? El de coquetel Por el coquetanillo Por el Porque no quiere verse Coqueta Y quiere besar Bien al marido Al marido Si lo beso Que se note Ajá Quiero dejar Marcada Claro La cosa es Marcar el ganado Como dirían En el Beni ¿Cuál habrá sido La primer mujer En el mundo Que se le ocurrió Dijo Me veo más bonita Con la boca Pintada ¿Sabemos esta historia Alguna de ustedes Pucararense? Eva Eva ¿Usted cree que Eva Se pintó La pregunta es ¿Con qué se pintó La boca Eva? Eva Venía Con urucú Me la imaginé A Eva Recolectando urucú Es que no iba a pillar Por ahí un lápiz labial Pues Rami Todo era Todo era campo Claro Todo era natural Claro que sí Con urucú Se pintaba la boca Eva ¿Qué es el urucú Mónica? Una planta Una planta ¿Qué color es el urucú Pablo? Amarillo Amarillo Es amarillo Naranja Es rojito ¿no? Es medio naranja Es medio naranja Es amarillo Naranja Este estaba todavía Este No estaba maduro No estaba maduro Está pintón ese urucú Está contento Bueno Ok Atención Es el turno de Lilian Pero Ya dijo Boca Claro Tiene razón Me olvidé Estará Boca Habrán dicho Boca Los bolivianos Cuando les preguntamos algo Que usualmente se pinta una mujer Veamos La number one Muy bien Ilse 156 puntos Vamos Lilian Tranquila Lilian Respire Lilian Y piense Lilian Algo que usualmente Se pinta una mujer Las cejas Las cejas Es verdad Se pintan No entiendí nunca Pero si Es verdad Porque se pintan Las cejas Las mujeres Para que tengan forma Para que tengan forma Porque hay cejas deformadas Todas se pintan las cejas Si Mira ¿Hacemos usted se pinta la ceja? Si Hoy se pintó la ceja Si Yo la hago así Con el dedito Queda pintado Mi dedo Obvio ¿Puedo o se va a ver? No No lo permito Ay Perdón Ok Es verdad Se pintan las cejas Y les queda muy lindo Se ve muy bonito Atención Estarán las cejas Como dice mi amiga Lilian Veamos si eso respondieron Los bolivianos No Lilian No respondieron eso Los bolivianos Vamos Pablito Usted ya tiene novia Sabe como se pintan Ok Obvio Desde los 15 Imagínate empezando Pablito Algo que usualmente Se pinta una mujer Los ojos Los ojos Simple Además me lo dice así como O sea Los ojos No sé por qué se complican acá ¿Qué parte de los ojos? Píntame Arribita También hacen delineado acá A mí como chinita Le gusta a ver A veces por qué se hacen Esta línea de más O sea son sus ojos Así como huevos fritos Pero ya Se quieren hacer chinas De alguna manera No entiendo Pero les queda bonito Los ojos ¿Estará o no? Veamos Muy bien Pablo Párpados Atención Los toma por válido Bueno Arribita están los párpados Como dijo mi amigo Pablito Arribita O a un ladito O sea que lo toman por válido Mónica no te quiero presionar Has tenido una personalidad Así como que conmigo No te metas Rónico Y no me metí Te respeté Mónica No podés decir Que acá se te faltó El respeto En ningún momento Para nada Ok Estamos en paz Mónica Totalmente Practica con el enchoque Mónica Voy a volver Va a volver Claro Vamos Para que te demuestres Que ya puedo Tus amigas Tus amigas van a usar esto Que acabas Voy a volver Para que te demuestres Cuidado Cuidado Mónica Ok Mónica Atención Por 192 puntos Nos queda una sola respuesta Y tienen ya un strike Ok Mónica Algo que usualmente Se pinta una mujer Las uñas Estaban perdidos Ustedes Nos olvidamos de las uñas Podría estar Cruzando los deditos Las pucaranas Para que Mónica Le pele Para que le erre Estarán las uñas Por 3 mil bolivianos Y la posibilidad De convertirlos en 20 mil Veamos que dicen Los bolivianos Están señores La victoria es Para los chupitos Ok señoras y señores Atención mis queridos Equipos de los chupitos Les cuento Que así ya automáticamente Valió la pena venir Porque ya ganaron 3 mil bolivianos Vieron que cuando Ustedes hicieron el equipo Vamos Vamos a ganar Dicen Pero no es tan sencillo ¿No? La pasaron bien Si es la pregunta Claro Claro ¿La divirtieron? Sí Mucho Un aplauso para ustedes Y de parte de ustedes Para mi Beni querido Porque se vinieron Las pucaranas del Beni Un aplauso para ella Por favor Tremendo programa Gracias Gaby Gracias Irasema Gracias Vanessa Y gracias mi amiga Hilda Estamos de vuelta Bolivia Gracias por estar ahí Para ver Si mi equipo Los chupitos Puede llevarse esta noche 20 mil bolivianos Mi señor Ok chupitos Ya tenemos 3 mil asegurados Hay que convertirlos En 20 mil Ilse Usted es la capitana Y le tengo que preguntar a usted Para que busquemos Los 20 mil bolivianos Solamente necesitamos A dos participantes ¿Quiénes van a ser Ilse? Pablo y Mónica Pablo y Mónica ¿Quién va a venir acá A jugar primero? Pablo Ok Pablo Dinero rápido Venite Pablito Te voy a explicar Las reglas Pablo Ya Para ganar los 20 mil bolivianos Vas a tener 20 segundos Para responder 5 preguntas En caso de dudar Con alguna respuesta Me puede decir paso Y si te sobra tiempo Después de la última pregunta Volvemos a la que no pudiste responder Para tratar de hacerlo Ya está bien ¿Estamos Pablito? Estamos Ok Mira donde está Mónica Ahí está Mónica Escuchando rock Fuerte Porque no tienes que escuchar Absolutamente nada Ninguna de las preguntas Que yo te haga Ok Ya Pablito Vamos por los 20 mil bolivianos Termino de decir la frase O la pregunta Y a partir de ahí Corre el tiempo Vamos Pablo ¿Qué provoca miedo En los cementerios? Eh Los Las lapias ¿Qué cosa o producto Crece cuando lo bates? Eh La Gaseosa Completa la frase El calor me pone Caliente ¿De qué debes tener cuidado Cuando nadas en el mar? Eh De los animales ¿Cómo te gustaría Que te despierte Tu pareja por la mañana? Un besito Ay 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 ¿Entró la última O no entró producción? No ¿Un besito? No Me parece que no No entró Lamentablemente La última no entró Y había sonado El timbre del tiempo Sin embargo Tenemos cuatro respuestas Y hay que ver Cuántos bolivianos Coinciden con tus respuestas Pablito Pregunta número uno Pablito Te pregunté ¿Qué provoca miedo En los cementerios? Y usted me respondió Lápidas Las lápidas ¿Cuántos bolivianos Coinciden con esta respuesta? Veamos Cinco Arrancamos bajito Pero faltan Claro Número dos Te pregunté ¿Qué cosa o producto Crece cuando lo bates? Una gaseosa Una gaseosa Por la espuma Tendría lógica La cosa es ¿Cuántos bolivianos También dijeron gaseosas? Veamos Uyuyuy Siete Tenemos doce puntos Hay que llegar a los doscientos ¿A qué quieren? No Nos faltan Ciento ochenta y ocho Pregunta número tres Te dije Completa la frase El calor Me pone Caliente Ay Pablo Está tu madre Pablo No pero el sol El sol El solcito ¿Cuántos bolivianos También dijeron caliente? Veamos ¡Epa! Ahí mejoramos Faltan ciento cincuenta y cinco puntos Nos queda una respuesta tuya Pablo Atención ¿De qué debes tener cuidado Cuando nadas en el mar? De los animales marinos Obvio Vos te me dios animales No me dios marinos Animales No hay que aclararlo Porque es lo que responden También los bolivianos Así que ¿Cuántos bolivianos También dijeron De los animales? Veamos ¡No! Ninguno dijo De los animales Y en la número cinco No nos alcanzó el tiempo Por lo tanto Acá también tenemos un Un cero No está tan complicado Pablito Si bien no está tan fácil Pero yo creo que se puede Faltan ciento cincuenta y cinco puntos El aplauso para mi amigo Pablito Vuelva a su lugar Señor Ciento cincuenta y cinco puntos Eso le falta a los chupitos Para ganar veinte mil bolivianos Y la encargada de tratar De conseguir esos puntos Es mi amiga Mónica ¡Aplausos para Mónica! Véngase Moniquita Mónica La situación es la siguiente Mónica ¿Está difícil? Está complicada No está tan fácil Pero tampoco está imposible Pablito hizo cuarenta y cinco puntos Te faltan ciento cincuenta y cinco Se ha logrado hacer En algunas oportunidades O sea que A ver si lo logras Mónica Vas a tener veinticinco segundos A diferencia de Pablo Que tuvo veinte Porque en caso de que usted repita Una respuesta Que ya hubiera dicho Pablo Va a sonar este ruido Cuando suene El sonido aquel Usted tiene que cambiar De respuesta automáticamente Sin que yo se lo pida ¿Ok? También si duda De alguna respuesta Me podés decir paso Y si te sobra tiempo Después de la última pregunta Volvemos a la que no pudiste responder Para tratar de hacerlo ¿Vamos Mónica? Sí Me le aplauden a Mónica Para inspirarla Para que lo logre Y se lleve veinte mil bolivianos Con los chupitos Vamos Mónica Termina de decir la frase La pregunta Y corre el tiempo Número uno ¿Qué provoca miedo En los cementerios? Los muertos ¿Qué cosa o producto Crece cuando lo bates? La crema Completa la frase ¿El calor me pone? Frustrada ¿De qué debes tener cuidado Cuando nadas en el mar? De los tiburones ¿Cómo te gustaría Que te despierte tu pareja Por la mañana? Con besos Un aplauso para Mónica ¡Qué barbaridad! ¡Qué frialdad! Mónica Nos damos la vuelta Para ver cuántos bolivianos Coinciden con tus respuestas Mónica Pregunta número uno Te dije ¿Qué provoca miedo En los cementerios? Y usted me dijo Muertos Los muertos ¿Cuántos bolivianos También dijeron Los muertos? Veamos Quince Ok Los muertos Fue la cuarta respuesta Más popular Lápidas Que lo dijo Tu compañero Pablo Era la sexta respuesta Más popular La segunda más popular Fue la oscuridad En el cementerio Y la más popular Que dijeron los bolivianos Fue almas Espíritus O fantasmas Así responden Los bolivianos Señores La número dos Te pregunté ¿Qué cosa o producto Crece cuando lo bates? La crema La crema La crema La crema de leche Para ponerle a la torta Ok ¿Cuántos bolivianos Dijeron Crema? Veamos ¡Epa! Y te cuento Que crema pastelera Fue la más popular Por eso Está en los 30 puntos Y ya nos da 90 Gaseosa Que dijo Pablo Fue la número 4 De las respuestas populares Y la segunda más popular Era clara de huevo Después de la crema Bueno Mónica Faltan 110 puntos Y nos quedan 3 preguntas Ok Pregunta número 3 Te dije Completa la frase El calor me pone Frustrada Frustrada Eso pasa cuando jugamos Contra el reloj también Entonces vamos a ver Si los bolivianos Dijeron frustrada Y si lo hicieron ¿Cuántos lo dijeron? Veamos No Ningún boliviano Dijo Caliente Caliente Que dijo mi amigo Pablo Fue la respuesta más popular La segunda más popular Era El calor me pone De mal humor Eso fue lo que respondieron Los bolivianos Móniquita Número 4 Te dije ¿De qué debes tener cuidado Cuando nadas en el mar? Y usted dijo Tiburones Tiburones ¿Cuántos bolivianos Coinciden con Mónica? Y también dijeron Tiburones Veamos ¡Epa! 40 Tiburones Fue la respuesta más popular La segunda más popular Era Las olas O la marea alta De eso hay que tener cuidado Tu compañero dijo Animales Pero No dijo específicamente Cual Por eso No entró Nos toca la quinta pregunta Mónica Y necesitamos 70 puntos Aquí Ha pasado Te cuento Ha pasado Atención Por 20 mil bolivianos Para el equipo Los Chupitos Te pregunté ¿Cómo te gustaría Que te despierte Tu pareja Por la mañana Usted me dijo A besos Ay Mónica ¿Qué van a decir los chicos? Mentira Mónica Atención Por 20 mil bolivianos ¿Cuántos bolivianos También dijeron Besos? Veamos 29 puntos No nos alcanzó Mónica Pero esa fue la respuesta más popular Fue besos Desayuno El segundo Fue la primera Ah ya Sí La segunda Fue un desayuno romántico Quieren los bolivianos Nos faltaron 41 puntitos Pero lo que nos falta En este programa es el cariño Y el aplauso De este hermoso público Para los Chupitos Vénganse por favor Ilse la capitana Tengo algo para ustedes Ilse le hago entrega Porque se lo ganaron Aquí está 3 mil bolivianos Se lo entrego Diciéndole que esta actividad Es controlada y fiscalizada Por la autoridad del juego ¿Se divirtieron? Sí Mucho ¿La pasaron bien? Sí Esa es la idea Muchas gracias Por haber venido Un aplauso para ustedes Y aplauso Para mis pucararas Que se quedaron hasta el final Y vienen a felicitar Al equipo rival Porque de eso se trata también De poder aceptar Cuando uno Hace un buen trabajo Señoras y señores Gracias Bolivia Gracias por vernos Todas las noches Nos encanta entretenerlo Recuerde que después De este programa Viene la mejor información Junto a que no me pierda O sea que tiene que quedarse En programación de la red uno Señoras y señores Que Diosito Nos bendiga a todos Y Dios quiere Nos vemos mañana Bolivia Esto fue 100 Bolivianos Dice Que el país Se los quiere Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!